Nunca podrás hacer que una persona incorrecta te ame de manera correcta. Y a veces tú te tienes que menospreciar a ti misma para poder andar con cierto tipo de personas incorrectas y acomodarte a ellas, lo cual es desvalorarte completamente. Hay personas que se meten en todo tipo de relaciones por sus deseos. Tengo este matrimonio horrible, tengo esta relación horrible. ¿Qué necesidad tienes? Ninguna. Tu deseo te lleva. Porque ¿por qué sigues aceptando el mismo tipo de personas en tu vida? De las cuales tú misma le dijiste a Dios que te las quite. Hay personas que ahora es mal. Señor, quítalo en mi vida. ¿Quién lo llamó primero? ¿Dios o tú? Tú. Tú te metiste, tú lo sacas. Es por eso los divorcios, es por eso las relaciones rotas, es por eso todo lo que sucede. Y si se fueron de tu vida, alaba a Dios y adora a Dios. Porque nadie te puede hacer feliz a menos que tú misma lo seas. Mire, yo le he dicho a la gente, sea perdonador, sea compasivo, pero no seas tonto. No te dejes manipular. Y si hablan mal de mí, que hablen mal de ti. Las personas solo intentarán asesinar tu reputación cuando no pueden acabar con tu favor. Y Dios va a traer sanidad a tu vida. Pastor, ¿qué sanidad emocional? ¿Qué sanidad? La sanidad no significa que el daño nunca ocurrió. La sanidad significa que el daño no controla tu vida. Y Dios va a sanar corazones hoy. ¿Qué quieres que haga?